¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Rezbel Reza, bienvenidos a Top Show. Oigan, estoy muy contento, ya somos más de 70 mil suscriptores aquí en Top Show y el canal sigue creciendo. Muchas gracias a todos ustedes, amigos, fieles seguidores del canal, a los nuevos suscriptores, bienvenidos, muchas gracias. Y hoy voy a festejar con todos ustedes, con todos los que quieran salir con nosotros aquí en Top Show. No se pierdan esta cápsula porque ahorita les voy a decir cómo ustedes van a salir con nosotros y además con su mascota preferida. Hoy nos acompaña aquí Francesca, ella es una hermosa Amstaff de tres meses de edad, es hija de Ginebra de Rezbel. Y bueno, hoy nos va a acompañar aquí porque va a salir con nosotros para decirles de qué se trata esta dinámica. Top Show. Pero antes de iniciar con esta cápsula, quiero agradecer su patrocinio a nuestros amigos del Criadero Caliente. Expertos criadores en las razas Calupo, el perro lobo mexicano y Xolo Escuincles. Excelente calidad en estas dos razas orgullosamente mexicanas. Aquí les dejo sus contactos para que ustedes puedan llamarles, puedan contactarlos por si tienen cualquier duda. Criadero Caliente. Top Show. Por cierto, algunos de ustedes nos habían preguntado aquí en nuestras redes sociales que se las dejo para aprovechar este momento sobre Francesca. Sí, está disponible. Es la última hembra de esta camada que tuvimos hace tres meses, como les decía. Y esta hermosa nena está disponible. Amigos, ¿de qué se trata esta cápsula? Yo estoy muy contento, la verdad, con todos ustedes porque el canal sigue creciendo, como se los dije al principio, y quiero festejar con todos ustedes. Obviamente, los que quieran participar con nosotros, así sean uno, dos, tres, van a salir aquí en Top Show. Si son muchos más, yo estaré muy contento. No importa que sea una cápsula de media hora o una hora. Si ustedes quieren estar aquí con nosotros, son bienvenidos. ¿Qué vamos a hacer? Es muy sencillo. Van a hacer un video similar a este con su teléfono, a una distancia no muy larga para que se escuche bien su voz. Van a estar con su mascota preferida. Y lo único que van a decir es, hola, yo soy Raúl Rezbel y me encanta Top Show. Ella es mi mascota. En este caso, bueno, pues es Francesca. Y lo que van a hacer ustedes es muy sencillo. Su nombre, el nombre de su mascota, no debe de pasar de 10 segundos su video para que nos dé tiempo de poner a todos los que nos envían su video. Importante, van a decir su nombre, van a decir el nombre de su mascota que los acompaña y de qué parte del mundo nos ven. Esto es muy sencillo, así. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Rezbel y ella es mi mascota, Francesca. A nosotros nos gusta ver Top Show y los vemos desde Puebla, aquí en México. Top Show. Hermosa, cosita hermosa. Oigan, amigos, muchas gracias a todos los que participaron en la dinámica anterior. Estamos ya a punto de cerrar este mes de abril y van muy bien por ahí los que quisieron participar para ganarse la revista de Perros Pura Sangre, donde estamos presentes. Así es que ya quedan unos cuantos días para cerrar este mes. Sigan mandando por ahí a todos sus amigos a que se suscriban al canal y le den like a su comentario. Así es que ya el próximo mes, en mayo, estaremos dando a conocer los ganadores de la revista Perros Pura Sangre para hacérselas llegar hasta sus hogares. Muchísimas gracias por participar con nosotros en esta dinámica. Amigos, y si ustedes son de los que se preocupan por lo que comen sus perros, aliméntalo adecuadamente para que viva más sano por más tiempo. Con Pro Natural Barf, él recibirá todos los nutrientes que necesita de una manera natural, como proteínas, vitaminas, minerales y omegas. Pro Natural Barf, el alimento sano para tu perro. Bien, amigos, llegamos al final de esta cápsula. Si tienen alguna duda con su video, déjenos sus comentarios aquí en la caja de comentarios. Es muy sencillo, un video con tu celular, que no sea muy lejos para que te escuches bien. También, importante, tu nombre, el nombre de tu mascota y de qué parte del mundo nos ven. Todos los videos que nos manden aquí a esta dirección van a salir con nosotros en nuestra próxima cápsula aquí en Top Show. Envíen sus videos al correo que está apareciendo en su pantalla y nos vemos en el próximo video con todos ustedes que quieran participar con nosotros aquí en Top Show por este festejo de pues que somos más de 70 mil suscriptores ya aquí en el canal. Yo soy Raúl Resbel, ella es Francesca de Resbel, ¿verdad, mamá? Esto es Top Show y ustedes, amigos, ya lo saben. Si tienen perro en casa, pues guau. Nos vemos en la siguiente cápsula. Criadero Caliente Pro Natural Barve Y Amstaff de Resbel presentaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!